Diagnosticar la diabetes antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad podrá ser posible con una fotografía de los ojos. Carolina Marín. María Cristina, según un estudio presentado en Estados Unidos, con una foto es posible identificar una enzima cuyo aumento anticipa la enfermedad. Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, una fotografía ocular podría ayudar a detectar la diabetes en su primera fase. La foto detecta el estrés metabólico y el daño de tejidos que sufre el ojo antes de que se presenten los síntomas normales de la enfermedad. La flavoproteína es una enzima que determina la enfermedad. Por eso en el estudio los científicos midieron los niveles de la enzima de la retina de 21 pacientes que tenían diabetes y los compararon con los resultados de personas sanas. La actividad de la enzima según los resultados era más alta en los individuos con diabetes independientemente de su gravedad que la de los sanos. Los científicos aseguran que el descubrimiento es una esperanza para los pacientes que padecen esa enfermedad, ya que los tratamientos se pueden hacer de manera temprana y efectiva.